Bueno, Los Nocheros aquí en Uruguay, por primera vez en Andresito, bueno, buenas noches, y bueno, ¿qué les ha parecido las horas que han pasado en Uruguay? Muy bien, acá nos sentimos como en casa, nos tratan súper bien, así que muy agradecido a la gente que vino a escucharnos y a los que nos trajeron el premio que queríamos a todos ellos. Bueno, un saludo para todo el país, para que lo pueda seguir, lo pueda escuchar. Mi nombre es Rubén, soy parte de Los Nocheros, muchísimas gracias a Andresito, muchísimas gracias a Uruguay por toda la vida que me dio a todos, por estar tan maravilloso, y lo único que hacen es hacer que vengamos más seguidos. Estamos felices, queremos cantar siempre acá, así que agradecemos siempre la manera en que nos tratan y que nos prestan oídos. Muchas gracias. Feliz año, aguante Andresito. Bueno, igualmente, nos siguen viniendo a nuestro país.